Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy transmitiendo desde el Sanzi Ordoqui Propiedades. Este es el YouTube de Sanzi Ordoqui Propiedades. Si te gusta nuestro material, suscribite y luego hacé clic en campanita para estar informado de todo lo que vamos subiendo en contenido de material inmobiliario, tanto en venta como alquileres y a veces algunas caminatas que yo hago compartiendo información de la ciudad de Mar del Plata. Acá ahora vine a visitar un departamento de tres ambientes y está en alquiler temporario. Estamos sobre la avenida Colón, esta es la Madrid, a unos pasos de la calle Güemes, a 100 metros de la Rambla, a 50 metros de la calecita de la plaza Colón de la plaza Colón y a 150 metros de la, para mí, la mejor inmobiliaria mía, que es Sanzi Ordoqui Propiedades, Colón 2034. El departamento que vine a ver es un departamento de tres ambientes, está prolijito, es la primera vez que nosotros lo vamos a alquilar. Tiene acá en el living comedor un futón que puede dormir un niño, no me animaría para una persona adulta porque ya estamos acostumbrados a dormir en camas mejores, entonces sería un sacrificio y cuando viene el hacer turismo no hacer sacrificios. El dormitorio tiene cama matrimonial, los pisos de parquet, buen placard. En el camino al dormitorio de adelante nos encontramos el baño que está completo y tiene bañera. Este otro dormitorio tiene una cama marinera, así que tenemos como para cinco personas. Después en el camino a la cocina, esta es la puerta de acceso principal, aquí camino a la cocina, a la derecha tenemos un toalete que siempre es de ayuda cuando pensamos en estar viviendo un espacio y compartiendo con la familia. Este lugar que tiene la heladera y la cocina instalada con lo básico y necesario para pasar unos días de vacaciones. Así que si estás pensando en tomarte unos días de Mar de Plata, esta quizás sea la oportunidad. Ahí debajo en la descripción de este video vas a encontrar el link a la ficha y todos los teléfonos de contacto con nosotros para poder averiguar sobre la disponibilidad. Gracias por seguirnos, gracias por consultar, gracias por estar ahí. Rodrigo Sanz desde Mar de Plata te manda saludos. Que tengas buenos días, buenas tardes o como dice un amigo, buenas noches. Hasta luego.